Otro de los temas que vamos a abordar en el programa de esta noche es qué pasa con la Unión Cívica Radical, qué pasa con las internas de la Unión Cívica Radical. Ya nos acompañan la diputada provincial Jenny Fonfa, que es secretaria general del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Gracias por haber venido, diputada. No, por favor, gracias por la invitación. También nos acompaña Horacio Baldo, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Neuquén. Lo presento de la concertación de la Unión Cívica Radical, ¿cómo lo presento? Nosotros somos de la Unión Cívica Radical que estamos trabajando en el marco de una concertación plural amplia. Bien. Le pregunto esto porque algunas declaraciones suyas el otro día decían no puede ser que cuatro se quieran quedar con el partido. Y después hice otra entrevista con el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical y me decía que inclusive hay algunos, y me nombraba al presidente del Comité Capital, que mandan mail como si fueran chicos todavía. Bueno, esas discusiones que uno, digo, entiende desde el punto de vista de partidos distintos, pero no del mismo partido. ¿Quién es radical? ¿Quién es radical? Bueno, en este sentido, bueno, yo creo, nosotros somos radicales, venimos trabajando hace mucho con Horacio, bueno, nos conocemos de haber trabajado en la Municipalidad de Neuquén. Desde ahí somos todos radicales. Yo me afiré cuando tenía 18 años, así que siempre he militado en este partido, siempre he estado identificada con la UCR, siempre trabajando en su momento, bueno, con la gestión de Peixiquiroga, tanto en la primera gestión en su intendencia como en la segunda gestión, y actualmente, bueno, seguimos trabajando por el partido. Actualmente yo soy secretaria general del partido, y la idea nuestra, bueno, obviamente es trabajar para que la UCR sea una alternativa al Movimiento Popular Neuquino, que es lo que, digamos, creo que ha quedado demostrado en la última elección a diputados nacionales, en donde nosotros fuimos con una lista tres, fuimos solos como Unión Cívica Radical, y tuvimos una diferencia de dos puntos con el Movimiento Popular Neuquino. Entonces yo creo que, digamos, nosotros lo que pretendemos es fortalecer a la Unión Cívica Radical, fortalecerla no solo en Capital, que por ahí hoy en día es donde se está hablando esta posible interna y demás, sino fortalecerla en las distintas localidades en donde estamos trabajando y recorriendo todas las localidades para que haya candidatos a intendente en cada una de las localidades de la Unión Cívica Radical. Eso es lo que pretendemos nosotros como partido. Ahora, Valdo, digo, ¿y ustedes qué pretenden? Porque, digo, usted el otro día decía que no puede ser que cuatro sean dueños del partido, que de alguna forma cuestionan a Quiroga como... No, acá no es cuestión de personalismo. Nosotros lo que cuestionamos, inclusive cuando usted recién hablaba de quién es radical, yo creo que todos somos radicales y esto no es una cuestión de radicalómetro. Es una cuestión de dos visiones distintas con respecto a las nuevas formas de construir poder. Nosotros estamos convencidos, y creo que afirma esto también la experiencia que decía Jenny recién con respecto a la última elección de diputado, que se perdió por dos puntos. Por dos puntos, por uno, por medio, por diez, se pierde. Y esto a nosotros nos da el impulso para seguir confiando y creyendo de que la Unión Cívica Radical tiene que ser la columna vertebral de una gran coalición. No nos sirve de nada hacer buenas elecciones y seguir perdiendo. Creo que nosotros tenemos vocación de poder, estamos convencidos de que la realidad de esta provincia se puede cambiar, pero me parece que hoy la diversidad... ¿Quiénes somos? La Unión Cívica Radical. ¿La Unión Cívica Radical? No, no. ¿Cómo dice? No, no. Nosotros estamos convencidos de que la Unión Cívica Radical tiene que estar inserta en una gran coalición, como se conformó en Neuquén Capital. Pero la Unión Cívica Radical, disculpe que lo interrumpa, y Jenny, me gustaría que usted también intervenga. ¿Qué Unión Cívica Radical? ¿La que está con Kirchner o la que está con Cobo? Es que ese es el problema. Nosotros no trabajamos sobre la base de personalismo. Nosotros la alianza que tenemos en Neuquén Capital... el farizano, perdón, el farizano está con Kirchner. Nosotros estamos en una alianza estratégica en Neuquén con el Partido Justicialista. Dentro del Partido Justicialista hay quienes están con Kirchner y hay otros que no. O sea, nosotros creemos en la democracia de partidos, no de personas. Alfonso siempre decía, no sigan a las personas, sigan a las ideas. Los hombres pasan o fracasan, las ideas son antorchas que alimentan la democracia. Y esto es lo que nosotros estamos pretendiendo. Trabajar en la conformación de una gran coalición que estamos convencidos, y aparte lo hemos comprobado en Neuquén Capital, se comprobó también en la experiencia de Hechos Malal. En el marco de una gran coalición nosotros no tenemos ninguna duda de que podemos llegar a ser gobierno en el 2011. Ahora, yo creo que acá puntualmente, digamos, hay momentos en los que estamos hablando de lo mismo, pero de diferentes formas, ¿no? Porque los dos, recién Horacio decía, que trabajamos para que el radicalismo sea la columna vertebral. Esa es nuestra idea. O sea, justamente nosotros queremos fortalecer, primero, la Unión Cívica Radical, porque es el partido al cual pertenecemos. Digamos, que la Unión Cívica Radical sea la que convoque a otros partidos. Entonces, creemos que la convocatoria hacia otros partidos tiene que partir desde la Unión Cívica Radical fortalecida hacia adentro y con poder territorial hacia todas las localidades. Pero, de juntarse con... A ver, acá hay una diferencia entre lo que opina la Unión Cívica Radical Provincia y lo que opina la Unión Cívica Radical Capital. Digo, uno escucha Quiroga, el lineamiento de Quiroga y Naudi, Benítez y compañía, que dice nosotros con Libre del Sur nada, nosotros con Mancilla nada. Digo, hay un abismo entre lo que opina Farizano, que también es radical, y usted, Valdo, también, digo, a el resto de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo se va a llegar a buen puerto con esto? Porque, digo, Quiroga no quiere saber nada con el UNED y no quiere saber nada con Libres del Sur o... Bueno, digamos que Libres del Sur ya se fue de esta coalición en la cual conformaba Martín Farizano, digamos. Libres del Sur ya fue una de las primeras fuerzas que se retiró de esta coalición. Ahora bien, yo lo que creo es que acá, sinceramente... Pero ¿cómo hay ideas tan distintas dentro de ese mismo radicalismo? ¿Ustedes saben a Cobor? ¿La candidatura de Cobor? Mire, nosotros en realidad estamos más preocupados de ver cómo solucionamos los problemas de la gente que cómo le solucionamos el problema Cobor. Pero estamos hablando partidario. Bueno, pero en la cuestión partidaria nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de llevar adelante el gobierno de la Municipalidad de Neuquén. Nosotros no podemos... Te quería interrumpir. Pero voy a esto, Carlos. No, 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 a ver. Olvidémoslo por un momento del gobierno municipal. Estamos absolutamente de acuerdo cuando hablé el otro día con Farizano, yo sí, me parece bárbaro. Ahora, estamos hablando de la interna radical, no estamos hablando de lo que pasa. Si vos buscas una definición concreta, personalmente, y esto es una opinión personal, ¿no? Yo me inclino más por un perfil como el de Ricardo Alfonsín que como el del ingeniero Cobor. Personalmente. Pero seguimos en la misma línea, digamos. Acá yo creo que, digamos, por ahí lo que nos falta es sincerarnos en esto, ¿no? Es decir, bueno, el radicalismo de Neuquén, hacia dónde va, va a seguir respaldando estas líneas kirchneristas que ya nos ha pasado a nosotros como bloque de diputados, que nos enteramos por los medios que sale el presidente del partido del PJ, Piti Zagaceta, a decir que él rompe la concertación, siendo que nosotros veníamos trabajando desde dos años dentro de una concertación en la cual nos enteramos por los medios que esta concertación se rompe, ¿no? Entonces yo creo que si acá, ahí, digamos, había una confluencia de fuerzas para trabajar en conjunto, para llegar a la gobernación y demás... La concertación se rompe a nivel provincial, porque a nivel... Por eso, a nivel provincial, esa ruptura sale puntualmente por un lineamiento nacional del partido justicialista, porque, bueno, ahora vemos cómo viene Parrilla a decir que quiere ser candidato a gobernador y, obviamente, vamos a estar dentro de esta línea netamente kirchnerista, en donde también van a tener internas partidarias y hay que ver qué es lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, ¿quién lo...? ¿Y dónde se va a dar el radicalismo de capital? Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es abrir el debate dentro del partido y alguna vez darle la posibilidad a los afiliados que decidan. No nos podemos quedar los dirigentes con la potestad de creer de que tenemos nosotros la verdad. Me parece que esto ha deteriorado la vida interna de todos los partidos, porque todos los partidos tienen un proceso de deterioro en ese sentido. Y lo que nosotros aspiramos es a decir, bueno, que el afiliado decida, que el afiliado decida, porque esto es lo que le da... lo que le da... alimenta la democracia. O sea, nosotros lo que pretendemos es que el afiliado decida, porque cuando vamos al interior, cuando recorremos los distintos barrios, cuando uno habla con los radicales del interior, es el mismo sentimiento. Alguna vez quieren opinar, quieren formar parte. Por eso nosotros cuando decimos... ¿Cuál es el caudal de afiliados que tiene la Unión Cívica Radical en la provincia? Yo me voy a demandar en 17.000 más o menos. Ah, 17.000 de afiliados. Sí, sí, en la provincia. Pero, o sea, ustedes no están de acuerdo que sí o sí el próximo nombre a gobernador sea Quiroga. ¿Ustedes creen que tiene que haber una interna? Nosotros creemos que tiene que haber un proceso interno, pero para todos los cargos.